Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, 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 me vale el taxi Ella está por un accidente, no me importa si te es lazy No me importa si has de vino por ahí Yo, 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 me vale el taxi Yo, 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 me vale el taxi No me importa si es casada, no la quiero pintar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 me vale el taxi Yo, 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 me vale el taxi Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿Can I get a hiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki, te pone kinky You put it in places that I will never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos Pero no, a ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se le vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Lo paró con una mano, lo paró que yo no vi Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella está por un accidente No me importa si te crees No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi No me importa si es casada Yo no la quiero pintarante Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me vale el taxi Yo, 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 yo me vale el taxi Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, de todo, de todo La fantástica de Emma Eastwood Que voy a hacer la historia a mi pula Sensado pa' que la colocan Yo, 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 yo Yury la mesa está servida La sopa está caliente Yury mi pasó la mamuca Ella hace de todo, de todo, de todo, de todo Ella hace de todo, de todo, de todo Ella me la musa la comunidad dominicana y el mundo ha disfrutado de esa canción anabel que tiene una historia muy peculiar porque es vieja sensato cuenta del público bueno si ese tema tiene ya como cuatro años y eso ya porque ahora la pegada de un año hacia acá tú sabes que los temas a veces duran su tiempo para crecerle a la gente yo pienso que fue una cura fue una burla lo que hicimos conectó con la gente le pasó a alguien en particular la historia bueno aquí sabemos que ustedes creen le pasó a él le pasó le pasó aquí todo cogemos muchos taxis entonces cada quien tiene su historia de su taxi sensato estás compartiendo una gira mundial has visitado países tierras que otros exponentes de la república de nuestro país no han visitado cuéntanos de la experiencia y qué tal la aceptación de tu música y de lo urbano en sentido general bueno lo urbano es un movimiento que tenemos tiempo trabajando y gracias a dios estamos llegando a sitios que nunca hemos llegado sante y estamos bendecidos me siento orgulloso de poder trabajar de poder viajar de poder representar a los dominicanos y nada se siente bien poder representar a mi país república dominicana en diferentes sitios y eso lo que estamos haciendo y lo seguiremos haciendo aplauso y nos sentimos muy bien por supuesto de que nos acompañe aquí hoy queremos saber viene algo nuevo algún fit con otra gente alguna composición que tal vez ha tardado un poquito más porque quieres darle un giro que viene por ahí de sensato bueno estoy trabajando mi álbum y estoy bien concentrado en eso aunque bueno ese mi enfoque ahora me invito a mí en mi disco tenemos primicia 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 que viene ya así tenemos un tema promocional ahora que todavía está sonando mucho en la calle que se llama no me niegue y seguimos trabajando seguimos otra presenta alguna otra presentadora para el próximo vídeo de sensato bueno eso ya sería otra conversación bueno seguimos disfrutando ustedes lo hacen acá también saludos para la república desde daiman 809 sensato no me niegue no me niegue recuerdo cuando te conocí que tú no era así tú a todo le decías que sí pero ya no es así tú antes cocinaba y fregaba tú lavaba y planchaba pero ahora te la pasa brava de jaragana y de vaga ay yo te quiero tanto mamita yo te quiero tanto pero diste un cambio mamita que ya no te aguanto yo te quiero tanto mamita yo te quiero tanto pero diste un cambio mamita que ya no te aguanto tú antes como quiera mamita que pasó contigo en instagram tú la me cotice y di que sí marido ay mami no me niegue no 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 ay mami no me niegue no 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 ay mami no me niegue no 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 ay mami no me niegue no 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 ay mami no me niegue que tú me tienes descontrolado rodando desubicado y me dejaste desbaratao con el corazón todo es guabinao y como quiera así yo te busco el lado es que ay yo te quiero tanto mamita yo te quiero tanto pero diste un cambio mamita que ya no te aguanto yo te quiero tanto mamita yo te quiero tanto pero diste un cambio mamita que ya no te aguanto tú antes como quiera mamita que pasó contigo en instagram tú la me cotice y di que sí marido ay mami no me niegue no 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 ay mami no me niegue no ay mami no me niegue no 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 ay mami no me niegue no 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 ay yo te quiero tanto 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 pero diste un cambio 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 que ya no te aguanto tu antes como quiera mamita que pasó contigo en Instagram tú la me cotice y di que sí marido Ay mami no me niegue No, no Ay mami no me niegue No, no Ay mami no me niegue Sensato Ay mami no me niegue Clínico Clínico